Una mayor producción de peces con un menor uso de los recursos naturales es una de las importantes propuestas para preservar y cuidar la naturaleza, de manera que se puedan reducir los costos de producción. La importancia de esto es justamente que son sistemas de producción que nos permiten otimizar la utilización de recursos naturales. Podemos producir más usando la misma cantidad de recursos. Por ejemplo, los cerdos son alimentados, el dejeto de ellos era jugado fuera. Ahora, reciclado por la agua, conseguimos producir con aquellos dejetos de cerdo el equivalente a 3.000 kg de pescado sin necesidad de más ración o pianzas. La propuesta es producir más usando la menor cantidad de recursos naturales. No al menor costo económico, pero a menor cantidad de recursos naturales. Só que curiosamente, si hacemos esto de una manera correcta, reducimos hasta los costos de producción. La voluntad del productor es importante para adoptar estas prácticas, de manera que se tenga una producción piscícola sostenible en el tiempo, con el cuidado de los recursos naturales y un asesoramiento técnico a productores. Bolivia tiene el consumo per cápita más bajo, con 1.8 kg por persona. La primera cosa que podemos hablar es que los productores realmente queran que las cosas solo sucedan cuando las personas quieren. Ahora, si las personas quisieran, como yo sentí que hay muchas personas queriendo en este seminario, es que se organizaran, el primer paso, el segundo paso sería organización. Elas se unieran para ir buscar los recursos que faltan. ¿Y cuáles son los recursos que faltan? ¿Será que el gobierno no podría ayudar con la assistencia técnica? ¿Será que las universidades no podrían desarrollar proyectos de pesquisa que interesan al produtor? Son estas cosas. Entonces, este proceso es un proceso que empieza con la voluntad de las personas y estas personas van buscar lo que se necesita. Y lo que se necesita es la assistencia técnica pensando que no está en la mano del produtor. Y el conocimiento. Y si él tiene apoyo financiero, ahí la cosa anda más rápida aún. ¿Cuál es el panorama de la producción piscícola en nuestro país? Y algunas recomendaciones que brinda el profesional. El bajo volume de producción. Y considerando el gran potencial que se tiene por aquí. Considerando el gran interés que hoy se demostró en estos días, en este seminario. Entonces, yo creo que hay todo para dar. Y un de los pasos es justamente la movilización como un seminario ese. Por eso, me llamó mucho atención la formación de técnicos, de profesionarios en agricultura y psicultura. Esos profesionales son necesarios porque el ingeniero agrónomo tiene formación para plantas, pero no para peces. El veterinario tiene para varios animales, pero raramente en las escolas tiene formación para peces. Ahora, estos están siendo formados exclusivamente para tratar de peces. Entonces, este es un avance. Yo acredito que, daqui a algunos años, la Bolivia pueda estar bien a frente en función de estos factores. Seminarios igual a estos, que motivan las personas y formación de mano de obra. Juntando estos dos, la cosa con certeza evoluciona. Si intensifican la producción, ¿qué se llama intensificar? Producir más peces. No producir más en un solo local, pero aumentar el número de viveiros, el número de unidades de producción. Para que o peces comece a llegar con regularidad a las ciudades, a los consumidores. Porque se come mucha reza hoy, ¿por qué? A cualquier hora del día y de noche, nos achamos carne de reza. Achamos carne de cerdo. Pero vamos pensar, si nos resolvíamos ahora consumir peces, hacer un jantar a base de peces. ¿Nos conseguiríamos tener peces aquí? Yo creo que es difícil. Entonces, ¿qué precisa? Es aumentar la cantidad para que se tenga regularidad en el fornecimiento. Y si nosotros tenemos esto, los precios disminuen. Porque el aumento de producción permite que el productor mantenga el lucro, pero con un precio más bajo para el consumidor final. Es lo que se llama escala. Todo tu amor. Todo tu amor.